Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, puedo fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa y va de mi cuerpo Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo, que me envías en cartas Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y así es una ladrura, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor